Música Blasquez, ataca el 7, Blasquez la metió por arriba, Ingravidi, con toco en el pecho, puede estar, uuuh, mirá Ingravidi, voló borro No, tienen que cerrar el predio Pega decide jugar en cortada, Zupia Urre que se presenta, pelota para Pachal, puede ser un golazo, Pachal, borro, increíble, increíble señoras y señores, se paralizaron un montón de Se comió un codazo involuntario, me parece un hombre de independiente cuando se viene, defensa, atapó borro, el rebote, otra vez borro en tigra Guerrero Claro, si Juan Cabrera A ver en esta, a ver en esta, pica con ventaja Falasco, se viene Falasco, ooooh, espectacular, espectacular el arquero Mirá salida de esa A ver quien llega por la derecha, puede estar el primero, lo tiene Falasco, Falasco, el arquero burro Morro, señoras y señores, que salvan Sales, el taco de Paredes, va a venir el remate, el rebote, va Paredes, raza de fondo, Urroquia El remate, muy bien por Morro, queda el rebote dentro del área, viene el tiro, no hay penal Es que hay un hombre puede sacar de la galera, siempre hay una jugada ofensiva, por ejemplo, la gente pase por ejemplo Yo te repasaba anteriormente que son 5 jugadores de ataque Centro de Esteban Aves, morro Seguro el arquero indepasado El corner para el halcón Vino el centro de Sibes, pasado Y el disparo a las manos de Mateo Morro Que ya atrapa Creo que fue Corre Chaporro, a seguir a Chaporro, espera por el medio cardillo, remate al arco Y el parado partido por Conjunto de Mariano Rom, a ver a donde, a Junta Ceballos, viene el centro de Julián Ceballos Pasado, el cabezazo puede estar Pero primero, Mateo Morro, atrapa la pelota cuando entraba Simonis La orden de Bocaccia Amaga el 8, le va a dar Sibes Salvo Morro, corner Lo de esquina para el Tiro bien Cruzeño, le da ventaja, da bien carretero Sigue Cruzeño, le gustó el arco La atrapa Mateo Morro nuevamente Si, está bien, había que terminar la jugada Moviendo para Canela Canela que lanza buscando a Valdez No puede ganar, va Valdez Morro Control de la lluvia Le pegará Díaz, el arte roja va Díaz al arco Atento Morro, señores Capitán, Calván, espera Nacho Rodríguez en el segundo palo Levanta al centro Jiménez Morro que la despeja Morro que la saca Ganaba, plantense por 2 a 0 Lo acaba de empatar Tigre La quinta fecha Centro cerrado de día Hizo sorprender Hizo sorprender El área El conjunto El calamar El centro de Echeverría Sale Mateo Morro La sal La sal La sal La sal La sal La sal Gracias por ver el video